Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Todos coincidimos con que somos grandemente bendecidos porque contamos con un Dios de amor y de misericordia. ¡Qué bendición es ser sus hijos! Un buen día para ti, querida amiga, querido amigo. Hoy la matinal trae por título Siervos de los Caldeos. Segunda de Reyes 25-24. Godolías les juró, no tengan miedo de servir a los caldeos. Quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y prosperarán. El segundo libro de Reyes termina con la gente de Judá siendo transportada a tierras extranjeras y humillados como esclavos como resultado de haberse opuesto a la voluntad de Dios. Babilonia sitió a Jerusalén. Los más prominentes, fuertes y capacitados fueron tomados cautivos, incluyendo el rey, quedando solo en el país los más pobres y débiles. El hambre fue tan intensa que las madres se comieron a sus hijos y la piel de los sufrientes se volvió negra y reseca. Esto lo puedes confirmar en Lamentaciones 2, versos 19 y 20, o el capítulo 4, en los versos 8 al 10, y el capítulo 5, versículo 10. El Señor había advertido los resultados de la transgresión. El profeta Jeremías había intentado en vano convencer a la ciudad de que se rindiera ante los babilonios, pero lo acusaron de traición. Esto lo puedes ver en Jeremías 37, versos 13 y 14. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 2, en la página 1034, nos dice Nabucodonosor nombró a un judío para que gobernara sobre los que quedaron en Jerusalén. Godolías, quien sugirió las palabras del texto de hoy. A los fieles, transportados a Babilonia, se les permitió vivir juntos, trabajar, y algunos como Daniel y sus compañeros llegaron a ser parte del gobierno. Cuán misericordioso es Dios y cuán fieles son sus promesas. El pueblo elegido del Señor demostró ser indigno de confianza, demostró ser egoísta, calculador, vil, pero entre los hijos de Israel había dignos ciudadanos cristianos, tan leales a los principios como el acero, y Dios se complacía grandemente en esos fieles. Los tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos. Eran hombres que estaban dispuestos a honrar a Dios, aún perdiendo todas las cosas. Tuvieron que sufrir con los culpables, pero en la providencia de Dios, su cautivero en Babilonia fue el medio de hacerlos destacar, y su ejemplo de integridad inmaculada brilla con el lustre celestial. ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Porque fracasaron en ser misioneros suyos, y levantaron murallas de separación entre ellos y las gentes que los rodeaban. El Señor los esparció para que se pudiera llevar al mundo el conocimiento de su verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su propio país. Agradece a Dios por su misericordia y por darte el privilegio de comenzar de nuevo. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu Creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.